me aplica otra cosita vale cuando hacemos el bit 3 tenemos que reforzar la masa siempre del motor al chasis vamos a utilizar varios puntos uno donde viene de origen y lo vamos a llevar a la batería que le vamos a poner una placa de cobre para poder poner todas las masas juntas tanto las que van para atrás como la que van del chasis motor y la que van de chasis a batería en este caso como hemos dicho una simulación no es una batería vale otro punto que podemos coger siempre por reforzar algo más que siempre no es que sea pero contra más masa tenga por mejor importante lijao por delante y por detrás y en este caso la chapa que va en el bloque de motor igualmente por delante y donde hace la masa igual para que nos haga contacto justamente donde nos va a tener que haga buena base la pintura hay que quitarla que mucha gente se cree que poner es terminar ahora ya tenemos previamente preparado ya el cable 100% cobre con terminales está grimpado o sea no machacado como hacen algunos está grimpado utilizamos grimpador evidentemente y con su piel de serpiente por el tema de refuerzo y para que no toca los cables pero bueno más que nada es por refuerzo